que tendrás pago que te quiero tanto, tanto porque somos un pueblo con grandes historias porque somos el respirar profundo del viento de la costa somos aromo en el campo, camalote en el agua somos un verso de nuestro poeta somos a los cabieleros con el alma en las barrancas está mi cura en mis palabras está mi hondura en mi guitarra una melodía y con mi alma una simple rima en mi canoa viajó mi vida entre espineles y una fija con mi guitarra y mi verdulera y un llámame en mis dos hileras estoy hablándote a vos de tu misma tierra cuidemos las tradiciones que son bien nuestras somos hermanos somos lo mismo somos la tierra somos el vino somos la historia de nuestro río somos el norte santafesino y en el orgullo de mi memoria viva mi santo mi san francisco y en el orgullo de mi memoria viva el paisano san javierino como no cantarte san francisco como no estar orgulloso de vos si sos el único que en un día llenas a todo el pueblo de paz y de amor esas canoas peregrinando y nosotros pregonando y cantando viva san francisco javier viva san francisco javier porque somos isla porque somos campo y también somos chamamé un barrio entero fue mi familia generaciones que no me olvidan cuantos aplausos en las bailantas cuantos recuerdos en mi garganta mi parejero y la perpicacia me dieron coraje pa' la bailanta con compañeros que son de fierro son el orgullo de mis desvelos estoy hablándote a vos de tu misma tierra cuidemos las tradiciones que son bien nuestras somos hermanos somos hermanos somos lo mismo somos la tierra somos el vino somos la historia de nuestro río somos el norte santafesino santafesino y en el orgullo de mi memoria viva mi santo mi san francisco y en el orgullo de mi memoria viva el paisano san javierino san javierino san javierino san javierino san javierino san javierino